El próximo domingo vamos a tener una visita muy especial en Rinsight en el aire. Desde España, Alberto Esteban Sicurella, El Negri. ¿Se acuerdan de él? Hay mucho para conversar y lo vamos a hacer. Y por supuesto, también nos vamos a ocupar de todo lo que haya ocurrido con Jeremías Ponce en Inglaterra. No se olviden, el domingo, 10 de la noche, Rinsight en el aire por Ecomedios. Los esperamos. Hola amigos, soy Alberto Sicurella y los espero este domingo a las 22 horas por Ecomedios con Carlos Cirusta y Juan Larena. Por Rinsight en el aire. No me fallan. Este domingo, Rinsight en el aire, una conexión directa con Madrid España para hablar con Alberto Sicurella. Sicurella, un brillante amateur en Argentina y como profesional campeón argentino, campeón sudamericano, campeón latino y tendríamos que agregar campeón mundial. Si no fuera por aquella noche a Ciaga de París, donde los jurados lo robaron prácticamente en su pelea con Bendy. Junto con Carlos Cirusta y todo el equipo de Rinsight en el aire, domingo a partir de las 22 horas Argentina, por Radio Eco AM1220 y en todo el mundo, Ecomedios.com.